Antes China registró esta semana niveles alarmantes de polución atmosférica. En ciudades del noreste del país, como Shenzhen y Changchun, una espesa neblina de contaminantes dificulta la visibilidad, sumiendo a áreas enteras en una oscuridad casi total. Los niveles de partículas en suspensión, que se consideran perjudiciales para la salud, llegaron a 860 microgramos por metro cúbico. El máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es un promedio de 25 microgramos por 24 horas. Las micropartículas se relacionan con miles de muertes prematuras en China, donde los episodios de contaminación extrema son frecuentes.